bueno aquí andamos en otro vídeo más como aquí quizás lo más que hay que andar uno es a unos 30 30 kilómetros por hora miren aquí venimos a grabar otro vídeo más el vídeo aquí como como se le hacen aquí ella es mi amante miren ella me da todito lo que yo le pido yo tengo mujer pero mi mujer mi mujer no me da verdad lo que yo necesito ahorita llego yo si quieres empezar a grabar a ella para yo llegar ahí grabando vaya aquí entonces ya hicimos la escena con lucy ahorita vamos para para la casa vamos para la casa de william porque vamos a ir a hacer otra escena más allá por ahí van los pancitos ya me encanta el pancito por el pollo el pollo repollo porque carne carne de soya creo que y usted porque estoy a mí no me gusta por repollo me como que me infla el estómago ya la tengo un lado va pero me la infla más jajaja vaya por ella está en los pancitos no va a comprar pancitos entonces a ver pero sin repollo sin repollo miren salieron toditos ya es que aquí siempre pasa el señor y siempre le compramos bueno por eso es el pasador a ver aquí va a pasar porque puede haber un carro hasta el cabrón y buenas en el espano ya así cuando uno quería que le saca de aquellos dios pero no quiere vale si va a que si va ahí puede ver los vídeos en youtube ahí como el salvador es el pan como llama el pan bochichi pan de ala no de ala vaya miren por ahí están los demás descansando ahí están ahorita pueden comprar todavía nos ha ido bueno ellos churritos comen no nos alcanza para los panes no le crea a usted lucy si es que la confundí por el color de pelo a la lucy oye a que ya el quito el color de pelo que andaba ya se tintió el pelo y ¡Vamos! 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 ¡Puro coquito! De verdad que fresco coco, así es rico. ¡Vamos! Ya voy a comprar uno. Mira tocando guitarra. Sí. ¡Vamos! 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 Pues ya como compró también churros y todo eso. Pero está acomodando el pan. El pan para Julio, lo que quieras. ¿Ah? Ahí puedes que... ¿Ah? ¿Por qué las mujeres meten aquí? No sé. Julio es el nada que le da que el pan de la familia guardándolo para Julio está. Ay, yo meten aquí para tener dinero amamantado. Es para... Es para... A decir así, vamos. Si te cae bien, porque si la gente no la paga. Bueno, entonces vamos a dejar aquí a los muchachos. Con esa incógnita y a comer. A disfrutar del refrigerio. Me volví a tirar. Y en la vuelta. Ajá. Ahí en la vuelta. En la vuelta. De panza. Así imame. Máje. Por del lado. Pero saben cual es peligroso? En el celeste. Pónde le das aquí en la vuelta. Aquí está el filo del volante donde termina. Y vos hasta aquí llegan. No, no. No, no. Yo me tiré del verde. Del verde. Loco. Mi cabeza esperando el cuerpo. Palabra. Y no caía, loco. Pues ve que el cuerpo espera la cabeza. Oye Julio. Las experiencias hablan. El verde es el cerrado. El verde es así. El verde es así. Va a caer en el seco. Vaya. ¿Quién va? Es peradita capaz de jugar vos. Porque en todos lados se caen acá. Pues vos no has ido a los de Atlantis. Los de Atlantis son extremos. ¿Quién va? Una vez me tiré del amarillo. Pues vos, papá. ¿Quién es el otro? Yo voy ahorita. No, pero en ese celeste vos tienes como más fácil. Más. Tú quieras. Sí. Como el que es para niños. Te van a salir los colmillos. Me duele. Ok. Es bien incómodo. Y a ustedes les alieron los colmillos. Los colmillos. Los colmillos. Los colmillos. Los colmillos. Pero ahí alguien cabal dice que sí. Se quitan creo yo, ¿verdad? Ah. Se quitan. Porque a través del tiempo te molestan. Sí. Y ya usan placa. Solo nacen para unos ratos nada más. Para un ratón. Para un ratón. Porque eso duele. Ah. Orale. Así como cuando ya te va saliendo así molesta. Ya cuando ya. Ya quiere que la quites. Que vaya tan chambreando reunidos. Viendo videos. Viendo videos. Vídeos. 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 Vídeos extremos. Vídeos extremos. Vídeos extremos. Vídeos. 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 Érica. Oh, por dios. Yo te voy a decir. Y yo te voy a decir. ¿Sabes qué? No vuelvas con él. Esto no vale la pena. Ya no conoces usted como ella. Ajá. Mira. ¡Anda conmigo! ¿Qué te lo digas? ¿Qué te lo digas? ¿Qué razón? ¿Sola? ¿No va a quedar así? ¿Alguien me va a querer estar conmigo? ¿Vale a veces o has visto salir bien? Después, Julio va con el bolsón ya dispuesto a... ... 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 a través de este dinero... ... le gusta a tu asiento... ... o la... ... o... ... ella dijo... ... porque yo no repito... ... a... ... y para usted que es trabar... ... trabar el gancho... ¡Vaya! ¿Y yo qué le estoy diciendo? ¡La bicicleta! ¿Qué le estoy diciendo? ¡Ah! Le gusta estar trabada... Tranquila... Dejen un beso pues ya... ... ahí que quede... ¡Vaya! Esas cosas solo las ven en chicas extremas aquí... ... que no se muere... ... que no se muere... Ok... ... entonces... ... siguiente escena sería... ... Daisy... ... con Fanny... ... con Erika... ¡Soltalo Erika! ¡Dígale usted! ¡Soltalo! ¡Soltalo! ¡Dejalo salida! La para buena en el video... ... es el video... ... que se llama Erika... Erika Stephanie... Erika Stephanie... Erika Stephanie... Ya estoy pensando... ... mi nuevo nombre... ... para Facebook... Tu consentida 06... Tu consentida Turulú... ¿Cómo se llama la...? Gatitas 69... La golo a 69... La golo a 69... La golo a 69... Déjame... Ella lo tiene... La golo a 79... ... ella la sale... Bueno pues... ... vamos a grabar... ... a la Erika... Vaya... Silencio... Listo... Silencio... Bajen el volumen... Jajaja... Grábalo... Buenos días... Vaya... Aquí vamos a hacer la escena... ... donde yo... ... pues encuentro a mi amante... ... con otro... ... yo venía decidido... ... a llevármela... ... a ella... ... para otro lugar... ... a vivir con ella y todo... Buenos días... Y resulta de que... ... no soy el único... ... con el que ella pasa... ... este que está ahí... ... es el otro... ... es el socio... ... entonces... ... yo me regreso... ... arrepentido... ... si que de repente... ... si... ... travesos los cachorros... ... vos pero aquí que... ... yo voy a llegar... ... donde el afán... ... otra vez... ... o porque... ... ahorita... ... con el afán... ... creo que... ... creo que... ... tal vez puede llegar... ... pero usted va a mandar a volar... ... un carro... ... vuela... ... vuela... ... entonces aquí la... ... la escena... ... hagamos que vos... ... yo lo llego de lejos... ... y él está de espalda... ... están de espalda... ... y vos... ... conforme te vas acercando... ... vas viendo que... ... ok... ... vas a venir detrás de él... ... grabando... ... si tendría que venir... ... grabando... ... grabando... ... bueno... ... misión cumplida... ... hemos terminado... ... un vídeo más... ... así que... ... pues ahorita nos vemos... ... en un próximo vídeo... ...